Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracid y bienvenidos sean todos a mi canal. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos y colaborar si deseas. El link está en la descripción de este video. El día de hoy vamos a reaccionar a otro reportaje gótico mexicano, ya que me lo han pedido varios suscriptores. Se los agradezco mucho. Y este video llega gracias al suscriptor Chris G.C. Él me recomendó este video que se llama Diversidad Nacional, el Lord Gótico. Me parece que conozco a este personaje. No sé si lo sigo en Instagram o lo he visto por ahí en algún video, pero se me hace conocido. Este video es de 2013, ya es antiguito, pero bueno, no lo he visto, así que vamos a verlos todos. Nos ponemos nuestros auriculares. Así que acompáñenme todos a ver este nuevo reportaje gótico. A ver qué tal. El gótico es la manera como puedes sacar por medio del arte todos los monstruos internos, todo tu gusto por lo místico, por lo mágico, por lo misterioso. Todo aquello que tiene que ver con esto es simple. Bueno, para empezar, la intro tiene una música mucho más acertada. Me parece que está bien. Es cierto que es un reportaje hecho por góticos, así que creo que por esa parte está bastante mejor que la anterior. Y bueno, la definición de gótico del personaje Lord Gótico me parece una definición idealista, pero no deja de ser cierta. Está bastante bien. Continuemos. Ah, bueno, es el intro del, digamos, creo que de la sección del video, ¿no? Uff. Soy Fer, DJ Lord Fer o Germán Monster. Y estamos aquí en el cuarto de mi casa, que me vio crecer, que me ha visto maquillarme innumerables veces, que me vio transformarme desde aquel adolescente de secundaria en lo que soy ahora. Así nos gustaba andar por la calle. Entre Pucs y entre Botics, las calles de Donceles las hacíamos de nosotros. Oye, me parece bastante buena la sustentura y bastante Zen Rocks, por lo que veo. Aquí en Perú no tenemos muchos Zen Rocks. Hay algunos, pero la verdad es que no los he visto, digamos, así. Al menos hasta ahora de la tarde o de la mañana no es nada común ver aquí. Me gusta su habitación, se parece bastante a la mía. Yo acostumbraba por estos barrios, que son peligrosos, salir en la noche yo solito, con un velo en la cabeza, maquillado y andaba con tacones y falda. Era muy difícil. No solo a nivel social, sino también a nivel familiar. Conforme fue pasando el tiempo, la gente nos identificaba, es decir, ya sabía que existíamos. Y si tú vas a la calle en la actualidad, ya es mucho más común. Por lo tanto, ya no te espanta como sucedía en ese entonces. Me parece un buen punto el hecho de que ellos sufrieron mucho en su época para llegar a ser lo que son ahora, pero es muy positivo que la gente ya no se espante o no se sorprenda de ver un gótico. No sé si aquí ya hemos logrado eso, la verdad. Lamentablemente aquí se lo ven en la noche, los días sábados, en ya bastante alto estado de debilidad, haciendo cosas un poco raras. Así que no sé qué tan bien nos vean ahora, pero aquí la gente no suele molestarnos mucho por cómo lo hicimos. Desde el 92 había células. Y el primer boom que podría ser en nuestra ciudad sería en el 94, con la primera tocada de London After Midnight. Y el primer boom nacional, no solo de la ciudad, sería en la tocada de The Cure. No recuerdo exactamente ahorita el año, pero fue la primera vez que la escena alternativa gótica oscura en México se juntaba en ese entonces. En el 98 nos visita otra banda de Alemania que se llama Lacrimosa y que es una fusión de gótico y de metal. Entonces, a partir de ahí, muchas personas piensan que eso es el gótico puro y lo llaman gótico a ello. Y los que estábamos más un poquito con la escena clásica no nos gustaba tanto o no nos gustó tanto. La escena más fuerte... Es un punto muy importante también. La mala difusión de la música gótica puede generar estos problemas de no saber qué es gótico y qué no. Pero han habido buenas bandas. Acá también han llegado bandas muy importantes, pero yo soy un niño todavía, así que no viví eso. En los lugares que he estado me parece que es Berlín y México. No es que sea tan masivo. La escena gótica está casi extinta. En todos los lugares hay células, pero es muy fuerte. Es decir, masividad no es calidad, sino es pequeño, pero es fuerte. La arquitectura gótica... Eso es un punto muy importante, lo que he dicho. Hay poca gente, pero es bastante concentrado. Aquí estamos muy diversificados en distintos lugares de la capital. Por ende, no se siente tan fuerte a veces. Pero, bueno, con este tema de la pandemia y eso, no sé qué tan activos estemos. Yo hasta ahora no voy a una fiesta. ¿Les gustaría que haga un video de cómo es una fiesta gótica oral? Como muy ligera, muy puntiaguda. Entonces se trataba de emular un poquito ello. Las uñas puntiagudas, la ceja puntiaguda, el maquillaje puntiagudo. Y de repente, algunos ya también empezaban a hacer su cabello de la misma manera, que es como lo que nosotros conocemos como crepe. Interesante. Estas, por ejemplo, son de mis botas favoritas. Son wiches de charol. Ya nos las hacen. Entonces va a ser muy, muy, muy difícil que se vuelvan a conseguir. Por eso las aprecio mucho. Estas son de un modelo realmente viejo. Entonces son parte de mi tesoro. A todas, por supuesto. Unas ya están súper viejitas, pero no las voy a tirar, porque tienen un valor histórico para mí enorme. Me gustan mucho sus botas. Las sevillas, estas de calavera, están muy bien. Aquí hacen botas, pero con de villas normales. Y si quieres algo así, tienes que importarlo del extranjero. Creo que acá en Perú no vas a conseguir ese estilo de villas. El estilo de botas sí. Aunque yo no soy mucho de botas. Soy más de botines militares. Me gusta andar más cómodo, más que llamativo. Y una de las cosas que también me sigue fascinando y que sigo reivindicando es la cultura de los viniles. Morticia, Mass The Cure, la colección del Bad Cave, Susie and the Bunches, Sex and Children, todos los clásicos. Siempre, siempre, siempre me ha gustado. Pero qué cantidad de discos que tiene que envidia. No soy mucho de discos porque, bueno, yo pienso que ya la plataforma digital es un gran medio para conocer sobre música, guardarla en un USB, en un Spotify, en otras plataformas. Pienso que un vinil sería más de colección. Y si obviamente un tipo de adquisitivo te da para gastar viniles. Pero sí, obviamente sería genial. Nosotros tenemos necesidad de expresarnos, necesidad de divertirnos, necesidad de convivir y de generar nuestras alternativas de vida. Estuvimos buscando mucho tiempo. A ver, me van a disculpar, pero el celular con el que grabé se murió. Así que voy a continuar con este otro dispositivo. Tal vez se vea o se escuche distinto. Por eso lo es claro. Pero es lo mismo. Yo soy de la generación en la que se buscaba más la calidad musical que la ambientación del lugar. Y la gente aquí tampoco es, creo que, tan creativa para vestirse. O hay escasos lugares para conseguir ropa. Me parece una escena mucho muy superior que la de acá. Seguimos. Muchos que estaban en Londres no tienen ni idea que también soy instructor, ¿no? y estoy sacando peleadores. Pues comúnmente así inicio mis días, entrenando. Estamos ahorita en la escuela Bombreker Central, en la clase de avanzados. Aquí es donde nos juntamos todos los peleadores, los instructores, los grados avanzados, a hacer una clase más específica, con más cardio, con más técnica, más fuerte. Hay góticos, hay punks, hay skinheads, hay gente normal que hace artes marciales, pero no tiene relación más que esas. MMA, por sus siglas en inglés, son artes marciales mixtas. Es una mezcla de diferentes estilos de combate que te ayudan para defenderte con cualquier tipo de reglamento o sin reglas. Yo empecé a practicar deporte de contacto, haciendo primero arte tradicional, que es Kung Fu. Algunos se dedicaron más a pelear y algunos nos dedicamos más a dar clase. Yo también hice algunas peleas y me gustó más el lado de estar dando clase. Y de un grupo de cinco locos, punkis y góticos que era yo, pues ahorita tenemos tres academias en la ciudad. Estamos en la entrada del Baile de Máscaras. Cientos de seres mágicos, de seres fantásticos, de fantasmas, de duendes, de brujas, de gnomos. Bienvenidos, este es el Baile de Máscaras. Poner música es como cuando tú sales al escenario. No sabes qué va a suceder. Tienes que sentir una emoción por la melodía que estás poniendo y cuando lo haces de manera pasional, eres capaz de hacerle sentir esos sentimientos a las personas. Nosotros estamos en pro de hacer el espíritu de comunidad. No es una elite nada más. Si no, lo toma quien lo hace suyo. Se acabó, pero me pareció un reportaje muy bueno, muy acertado. Palabras precisas. No se expande, pero dice lo principal, lo que tiene que decir. La frase final está muy bien. No es una escena elitista. Entra quien quiere entrar y lo hace suyo. Siempre y cuando sea auténtico. Me gusta mucho su estética, su forma de pensar, su ideología. Me encanta que haga deporte. Eso está bastante bien. Es muy sano. Deberían hacer deportes. Por otro lado, me gusta mucho la escena gótica mexicana. Bueno, de hace siete años. No sé cómo estará ahora esto. Pero me parece muy genial. Es muy fuerte. Mucha estética. Buena música. Y lo sabe mezclar bastante. He visto algunas personas que se han maquillado como en el Día de Muertos. Me parece que esto es preciso. México aprovecha muy bien en mezclar la estética del Día de Muertos con la escultura gótica. Me parece perfecto. Muchas gracias por pasarme este reportaje. Está bastante bueno. Creo que es mejor que he visto. Gracias por ver esta videoreacción. Recomiéndenme otros reportajes si gustan. También quisiera ver de Argentina, de Chile, de Paraguay, Uruguay. Uf, de dónde encuentren. Por favor, quisiera ver muchos reportajes. Y si a ustedes les gustan mis reacciones, pues enhorabuena. Estamos aquí todos para ver, sorprendernos, reírnos, emocionarnos. O simplemente pasar un buen rato. Yo soy Drasir. Síganme en mis redes sociales. Compartan este y todos mis videos. Colaboren si desean. Y conmigo será hasta la próxima semana, tal vez. Gracias.